Gracias. ¿La invitación? Juaní, pon la luz, por favor. Gracias. 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 Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me he puesto ante la triple joya aérea. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de bolinaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, que incluyó el venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos, Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos, ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Así mismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, manifiesto y completo, a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó a Laryabalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras, bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarvapatiputra, el Laryabalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se siga, que desaparece, que se ha pasado. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara y Ape. Gracias. Gracias. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Y Ape. Dayata, Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad. Que los obstáculos internos y externos se transformen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 Página 98 Página 98 Página 98 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los actos. Hay actos que nosotros hacemos como por ejemplo comer y ir a pasear y así de por fuera si es negativo virtuoso neutro pues no lo podemos saber es la mente como está calificando o guiando esos actos que hacemos entonces si dependiendo es bueno malo o neutro entonces para que nosotros podamos distinguir distinguir qué tipo es el pensamiento que me lleva a actuar de esta manera si es bueno si es malo si es neutro hace falta que nosotros sepamos conocerlos para poder identificarlos identificarlos con el fin de si tú generas un pensamiento negativo malo este va a traer como consecuencia sufrimiento en cambio si tú haces un pensamiento bueno si lo llevas a cabo con un buen pensamiento entonces ese acto va a traer un resultado de bienestar de felicidad entonces lo hacemos con la finalidad de que tú escojas qué tipo de experiencias quieres tener de sufrimiento o de bienestar entonces tú escoges estás en la posición de escoger quiero sufrir o quiero bienestar y de acuerdo a eso entonces diriges el tipo de pensamiento y está claro que nosotros deseamos ser felices ninguno de nosotros quiere tener problemas entonces por esa razón debemos asegurarnos cada vez que podamos que nuestra mente vaya hacia la virtud y que nuestra mente vaya hacia la virtud y entendemos que queremos ser buenas personas yo creo que de alguna manera queremos ser buenas personas ese deseo está ahí pero no basta solo con tener el deseo no basta solo con querer ser buena persona hace falta actuar en esa dirección para convertirnos en buenas personas ¿cómo es que actuamos o cómo dirigimos nuestros actos? pues viendo qué tipo de resultados qué tipo de actos van a traer bienestar qué tipo de actos van a traer problemas dificultades entonces una vez que tú has observado los resultados las consecuencias de un acto y de otro entonces tú escoges qué tipo de consecuencia quieres experimentar y entonces dices pues quiero experimentar bienestar pues entonces tienes que guiar actos entonces tienes que guiar actos no basta solo el deseo hay que actuar conforme a la virtud y eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores personas y de hecho es muy importante para esta misma vida tratar de ser buenas personas y simplemente también viendo cómo es una persona buena una persona buena es aquella que que la hora de actuar se comporta bien a la hora de tratar a otros de hablar por ejemplo habla con amabilidad y por esa razón por esa conducta buena la gente la estima en cambio una persona que no es suficientemente buena que no su bondad no no está un poco escasa es una persona es una persona que claro tiende más a la discusión a la pelea y por natural entonces las personas prefieren marcar un poco de distancia no es del agrado de las personas en cambio una persona que es buena atrae una persona que no lo es tanto genera rechazo sí A lo mejor algunos van a pensar, pues yo no soy una persona que discuta mucho, yo no soy una persona que se enfada mucho, sin embargo no le caigo muy bien a los demás, no le caigo bien a todos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no estás viendo tus propios defectos, porque nosotros tenemos faltas, nosotros tenemos defectos y no los estamos viendo. Por eso hay una oración muy buena que se hace en el budismo que dice, concédeme tus bendiciones para que vea mis propias faltas, para que vea mis propios defectos y así pueda yo corregirlos. Esa es la cuestión. Es porque nos hace falta ver que yo tengo defectos, que yo tengo faltas y mientras no las vea, pues no las voy a ser capaz de corregirlas. Entonces debemos de actuar de tal manera que nos ayude a entablar buenas relaciones con los demás, estar en armonía con los demás. Y bueno, si les estoy dando estos, es un consejo. No, dice Isla, no es que estoy hablando a alguien en particular, porque cada uno sabe, cada uno sabe en qué situación se encuentra. Simplemente es un consejo en general, de algo que nosotros, como un consejo, pensarlo, pero no es en nadie en particular, sino en general. El tratar de ver nuestros propios defectos. Y bueno, estoy hablando en general, ¿vale? Entonces, todos queremos ser buenas personas, pero para conseguir esa meta de ser buenas personas, hace falta observarnos a nosotros mismos, observar nuestros defectos, nuestros errores, para poder corregirlos. Y entonces nos convertimos en buenas personas. Y esa buena persona en la cual nos llegamos a convertir al verme a mí mismo, corregir mis faltas, corregir mis defectos, es algo que también es apreciado por los demás. Ven, ah, esa persona es muy buena. Porque está saliendo de dentro. Es una bondad, es un acto de verdad que está trabajándose la persona por dentro, para ser cada vez mejor persona. Pero, si nosotros, con la idea de que los demás se den cuenta de que soy buena persona, hago una cosa y hago otra y hago otra, y hago un montón de actos simplemente para que vean que soy buena persona, entonces solo estamos cayendo en la mentira. Es mentir, es engañar. Y como todo, porque mentimos, y luego hay que haber otra mentira encima de esa, otra mentira encima de esa, hasta que al final la verdad sale al reducir. Y dice Gisela, es como aunque tu recipiente donde estás colocando tus mentiras sea de metal, algo muy sólido, llega un momento que son tantas que salen a la luz. Entonces, por eso, más que pretender y engatusar y engañar, mejor ser cuidadosos con nosotros mismos, ser personas honestas, ser personas que dicen la verdad, ser personas que tratan de trabajarse sobre sí mismas, no pretender nada, sino un trabajo interno. Y eso de ser honestos, etc., es en muchos contextos de nuestra vida, incluso, por ejemplo, en el mismo trabajo, la honestidad, en la misma sociedad, ser honestos. Algunos van a decir, no, no, pues yo no estoy engañando a nadie, yo lo hago de verdad, me sale de corazón hacerlo así, pero si somos honestos y observamos bien, 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 en el fondo, de una manera muy, muy sutil, no es honesto. Hay algo ahí que no es auténtico. No, no, no. El problema es un problema. Los niños estaban en la zona de la ciudad. Cuando se presentan en las empresas, los niños se van a llevar a la ciudad a la ciudad. Se van a la ciudad, se van a llevar a la ciudad. Y bueno, en el fondo, muy sutil, no es totalmente auténtico esa bondad. Y os voy a poner un ejemplo. Si hay una persona totalmente desconocida para nosotros, totalmente desconocida, que entra por esa puerta, nuestra mente no se inmuta, está exactamente igual, inmutable. Ahora, si por esa puerta entra alguien que para mí es muy atractivo o atractiva o alguien que me cae estupendamente bien, mi mente ya no está inmutable, ha cambiado algo, algo se ha movido, algo se ha alterado, hay un cambio dentro de mi mente. O por ejemplo, cuando vemos a la persona, entra por ahí la persona que no nos cae muy bien, mi mente sabe, hay un cambio de ese estado inmutable o sereno, de repente algo cambia, algo se altera o algo se agita. El que mi mente cambie de esa manera, ya sea se agita, que se emociona o que se altera, se molesta, es porque ahí hay un error, ahí hay una falta. Que a veces, por eso dice, a veces es muy sutil y a veces nos cuesta reconocerlo, pero ahí hay una falta. Nuestra mente no tendría por qué agitarse, alterarse, tenía que mantenerse serena. O si, por ejemplo, el que no nos cae bien, nuestra mente empieza a alterarse, agitarse, algo dentro de nosotros se mueve, pues ese es un error. Ahí hay una falta que está dentro de mí, hay una falta ahí. ¿Por qué hablamos de eso como una falta? Porque cuando tú lo ves como falta, como un error que hay ahí sucediendo, entonces lo ves, intentas cortar con él, intentas, por eso decíamos como corregirlo, cortar. ¿Por qué? Porque cada vez que intentas cortar con esa falta, sales beneficiado, sales ganando. Y así, poco a poco, vas cortando, vas cortando, las vas identificando, vas cortando, vas cortando, y claro, te va beneficiando porque entonces ya vas actuando más de una manera virtuosa, pero con una virtud más honesta, más real, más auténtica. Por eso la insistencia y el consejo que nos acaba de dar, hay que ver nuestros propios errores, nuestras propias faltas. ¿Para qué? Para cortar con ellas, cesarlas. Si no las estamos viendo, ¿cómo vamos a trabajar sobre ellas? ¿Cómo vamos a cortarlas? ¿Y cómo vamos realmente a convertirnos en mejores personas? No, 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 no. que se presenta en el mundo. Y la gente se presenta en el mundo. Y nos vemos en el mundo. Pero cuando se presenta en el mundo, se presenta en la vida de los chicos, y se presenta en la vida de los chicos. No, 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 no. Ahora nos ha dado un ejemplo pequeñito, muy muy sencillito, para que podamos ver cómo nuestra mente está muy sensible al cambio, a agitarse. Le cuesta mantener ese estado de serenidad y con la más mínima se agita, se altera. Y algunos van a decir, sí, sí, pero es muy difícil, es muy difícil mantener esa serenidad todo el tiempo, esa inmutabilidad todo el tiempo. Entonces, como es una cosa difícil, pues alguien puede pensar, como es algo ya muy difícil, yo mejor ni me preocupo de eso, yo sigo mi vida normal. El problema es que tú sigues con tu vida normal, pero está claro que no quieres sufrir, no deseas sufrir. Pero si tú no haces nada al respecto, si tú mantienes tu vida normal, tal cual, no la cambias nada, tal cual, el problema es que eso que no deseas, ese sufrimiento, esos problemas van a venir, van a venir. Porque no estamos haciendo realmente nada para evitar crear las causas. Que sí, yo entiendo y lo sé, es muy difícil mantener ese estado de serenidad en nuestra mente, de inmutabilidad, es muy difícil. Pero es necesario que nosotros empecemos a trabajar para conseguirlo. ¿Cómo? Pues viendo los inconvenientes, primero, viendo todos los inconvenientes, todos los defectos que tiene, el que yo permita que mi mente siga tan cambiante como está siendo hasta ahora, tan sensible y cambia con cualquier cosita. Entonces es muy importante que eso lo veamos primero como algo a corregir, como un defecto. Y que sí, que, y ver primero, verlo como un defecto para empezar a trabajar sobre ello. Ver que si yo permito que mi mente vaya cambiando con esa facilidad, pues no me está beneficiando a mí, no me está beneficiando para ser buena persona, y solo está creando causas para que yo experimente más sufrimiento, más malestar. Porque si, por ejemplo, ante cualquier cosita, mi mente se agita, se agita, se agita, pues no estoy teniendo realmente el control de mi mente, tengo que controlar mi mente. O también, si mi mente se altera, simplemente con ver a aquella persona que no te cae bien, tu mente se altera, se agita, entonces, velo como un defecto, velo como, ahí, eso no está bien, no puedo permitir que mi mente se altere con cualquier cosita, que se agite con cualquier cosita. Y la manera de empezar a cortar con eso, es viendo que esa reacción de tu mente tiene muchos defectos. Por ejemplo, el enfado, que ante cualquier cosita, solo con ver a la persona, ya tu mente se agita, velo como un defecto, velo como que si yo permito que mi mente vaya así, eso se va a convertir en enfado, se va a convertir en ira, se va a convertir en muchas otras emociones negativas muy, muy dañinas, que solo van a traerme sufrimiento. En cambio, si yo, por el contrario, hago que mi mente se llene de amor, de paciencia, ve todas esas cualidades para que mi mente se mantenga en ese estado. Y si es difícil, es difícil ese trabajo sobre nuestra mente. Pero hay que empezar a trabajar, a ir poco a poco, sale una emoción, sale, mi mente se agita de nuevo, pues trato de cortar con ello. Y a la segunda, pues intento otra vez cortarlo. Y cada vez que nosotros estamos trabajando sobre nuestra propia mente, para que esa mente no esté tan alterable, tan cambiante, así, ante cualquier cosa, pues poco a poco lo trabajamos hasta que llega un momento, es un trabajo arduo, muchos intentos, muchos intentos, pero llega con la práctica, la familiarización, uno llega a conseguir esa mente que estamos hablando. Y sí, hay alguno que va a decir, yo esas cosas no me interesan, yo a eso no le voy a prestar atención en mi vida. Pero queremos ser felices, no queremos sufrir. Pero cuando no intentamos prestar atención a nuestros errores, a nuestra mente, a corregir esa mente como nos ha explicado, aunque tú quieras ser feliz, aunque no quieras sufrir, solo estás actuando de manera totalmente opuesta, creando causas para sufrir y no creando ninguna causa para ser feliz. Así que si realmente queremos conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, ser mejor persona, ser feliz y no sufrir, tenemos que prestar mucha atención a nuestra mente. Porque como dijo al principio, nuestra mente es muy, muy importante, por lo tanto es muy importante trabajar sobre nuestra mente. Gracias. Así que hay que皿, que necesitamos un ánimo. De ahora, a quien le llegue a votar, como el pronóstico de la pandemia. Cuando el pronóstico de la pandemia cambia el ánimo, él respecta al amor y el ánimo. Entonces, lo leyes a los dos y las dos. Y luego, lo descubrimos en el ánimo. La gente se llama el agua, el agua y el agua. Así que es muy, muy importante empezar a observar nuestra propia mente, a analizar cómo es mi mente. Es muy importante porque si estamos atentos de mi mente y la empiezo a analizar y a observar, cuando veo esos defectos, seré capaz de cortar con ellos o no darle más espacio para que estén invadiendo mi mente. Y empiezo a trabajar sobre mi mente. La cuestión es que si logramos tener mayor control sobre mi mente, por observar mi mente, por analizarla, empiezo a controlarla, significa, y si tienes más dominio de tu mente, significa que ya hablarás menos. Ya no dirás tantas tonterías. Ya no hablarás, ¿cómo se llama? La charlatanería, hablar por hablar, hablar. No, no. Tu habla se reduce porque está más controlada. Y tus actos físicos también están más controlados. Ya no cometes negatividad con tanta facilidad. Ya tienes más control sobre tus actos físicos. Solo por tener controlada la mente. En cambio, si nosotros permitimos, bueno, que mi mente vaya por donde la apetezca, que fluya, que fluya, y le damos total control a la mente sobre nosotros, pues claro, ¿qué va a provocar? Pues que vamos a hablar de todo. Vamos a hablar por hablar. Vamos a decir más tonterías. Y nuestras acciones físicas van a ser descontroladas. Haremos lo que nos apetece hacer, sin mirar si eso es correcto o lo que me apetece, porque estamos dando total control. Además, sabemos que la motivación es un punto crucial de nuestros actos, dependiendo de la motivación, lo que nos motiva a robar, a mentir, a engañar. La motivación es muy, muy importante. Pues si tú tienes control sobre tu mente, si tú estás observando tu propia mente, entonces significa también que estás cuidando de tu motivación. Y entonces ya estamos controlando más nuestros actos. Así que vale la pena, vale la pena esforzarnos por tener bien vigilada a nuestra mente, bien controlada. Porque si la tenemos bien vigiladita, entonces nos estamos asegurando de que esa mente vaya a lo que yo quiero, una mente buena. Gracias. Gracias. Entonces, eso es como nosotros si queremos que nuestra mente sea buena, si queremos tener control sobre nuestra propia mente y vigilar nuestra propia mente. ¿Hace falta poner esfuerzo? Sí, hace falta mucho esfuerzo, mucha energía de nuestra parte. Porque hasta ahora, nosotros, esas emociones negativas que nos dominan, no es que me planteo, hoy voy a generar enfado tal. No, salen solitas, sin ningún control, solitas. O sea, pues si nosotros logramos controlar nuestra mente y enfocarla bien, entonces ya no van a ser tan solitas tan fácilmente. Así que hay que tener mayor control sobre nuestra mente. Así que Geisha la dice, os voy a contar una pequeña historia que yo creo que les va a gustar. Me parece que les gustan las historias. Yo creo que esta les va a gustar porque habla de un monje y de Mikya. Entonces, esta historia que les voy a contar son dos personajes de la historia. Uno de ellos es un monje, pero hay distintos tipos de monjes. Estamos hablando de un monje filósofo, de aquellos que han estudiado filosofía, que están entrenando sus mentes para responder y debatir. Tienen una agilidad mental muy, muy, muy buena. Eso es, por un lado, tenemos ese monje con esa agilidad mental, ese monje más de conocimiento y filosofía. Y luego, por otro lado, tenemos a un practicante tántrico que se enfocan principalmente a hacer rituales con instrumentos tántricos, todo aquí, muy esotérico. Esos son nuestros dos personajes. Esta historia que les voy a contar sirve como ejemplo para ver cómo esa mente de pensamientos negativos nos sale, aunque seas muy erudito o aunque no seas un que se sape todos los rituales, es que no sale esa mente de pensamientos negativos, no sale solita, sin planteárnoslas, de manera espontánea. Y por qué, alguien podría preguntarse, por qué mis emociones negativas salen de manera inesperada, espontánea, sin planteármelo siquiera, salen, responden solitas. La respuesta es porque, desde tiempo sin principio, hemos permitido que estas emociones negativas controlen nuestra mente. Y nos hemos habituado tanto a esas emociones negativas que por eso nos salen, nos florecen de manera espontánea, sin planteárnoslo, salen solitas. La historia va de que tanto el monje, filósofo, como el practicante tántrico, todo esotérico, los dos iban caminando, iban al mismo destino. Entonces, como iban por el mismo camino, iban juntos los dos, se iban acompañando. El problema es que ninguno de los dos llevaba comida. Y entonces, pues llegaron en el camino, llegaron a un pueblecito pequeñito. Claro, cuando ya llega un momento que se hace tarde, entonces tienen que buscar un lugar donde refugiarse. Y ya era bastante tarde, habían llegado a un pueblecillo y entonces, pues buscaron un lugar donde resguardarse, donde pusieron ahí sus sacos de dormir, sus cositas para dormir. Y una vez que ya tenían montada donde iban a dormir, se pusieron a buscar en las casas, a pedir comida, porque claro, no tenían. Y entonces, lo que normalmente se hacía era pedir zampa. Zampa es este tipo de harina de cebada tostada, como un gofio, que alimenta mucho. Y entonces, fueron cada uno buscando por las casas, a ver quién les podía dejar un poco de este gofio. Pero resulta que no había mucho por ahí. Entonces, solo llegaron entre los dos a juntar un poquitito, nada, muy poquita cosa, que no era suficiente para los dos para comer. Y los dos tenían mucha hambre porque habían tenido un día largo de andar. Y claro, el gofio, que es como una arenita que lograron conseguir, era tan poquito, tan poquito, que no podían hacer la masita que ellos suelen hacer para comer. Era tan poquito que no era suficiente. Entonces, lo que se les ocurrió es, en una olla grande, pusieron agua para hacer un tipo de sopa. Y como no daba para todos esa harina, pues entonces la metieron en la olla grande. Y hacer un tipo de sopa que así, pues entre la harina esa y el agua, pues a lo mejor los dos se llenaban la barriguita. Y entonces el practicante tántrico pensó, por más agua que le pongamos esto, es que no nos va a llenar a los dos. Nos vamos a quedar con hambre, los dos. Entonces, se le ocurrió un plan, voy a hacer algo, voy a hacer algo a la sopa esta, para que al monje no le apetezca tomarla. Y así me la quedo yo solita. Entonces, este personaje que era un practicante tántrico, esotérico, que llevaba consigo un montón de cosas muy exotéricas, entre uno de los artefactos que llevaba consigo para hacer rituales, era un fémur, llevaba un fémur humano, que está hecho de hueso, hueso. Entonces, lo utilizan para hacer algunas prácticas tántricas aquí muy exotéricas. Entonces, a este señor se le ocurrió, bueno, pues si lo meto en la sopa, le va a dar un asco al monja, que el que se la va a tomar toda voy a ser yo. Entonces, saca su hueso ese, lo mete, ni lavarlo ni nada, tal cual lo mete en la sopa y le empieza a remover. Dice, yo como soy practicante tántrico, yo sobrepaso la limpieza. Que a él no le daba asco, que a él estaba por encima de la limpieza y todo eso. Sí, en otras palabras, para mí es igual si está limpio como si está sucio. Y claro, el monje, con ese adiestramiento de filosofía y muy rápido, dice, Ajá, este lo que quiere es que, y lo ha conseguido, no me apetezca comerme la sopa. Y entonces, claro, el monje se levanta, como se dio cuenta del plan y sí lo consiguió, eso no se lo iba a tomar él. Entonces, se levanta y dice, yo como monje filósofo que he estudiado filosofía, no existe nada inherentemente, y tírala, la olla. Así que los dos se quedaron sin cenar, con la barriguita totalmente vacía. Y eso es por esas respuestas que salen de las emociones negativas. Es que es un buen ejemplo de ver cómo reaccionamos sin pensar. Ninguno de los dos se pusieron a pensar, y el monje tampoco se puso a pensar, que bueno, al final los dos iban a salir perdiendo. No, es esa reacción emocional, instantánea, que todo lo tira y ya se acaba ahí. Esa es nuestra reacción, nosotros también reaccionamos ante cualquier cosa, salen esas emociones negativas. Y así pasa, al final, al reaccionar de esa manera sin pensar, pues las dos partes salen perdiendo. Ninguno gana, las dos partes salen perdiendo. Por eso os estaba diciendo, hay que intentar ser buenas personas. Intentar que nuestra mente sea buena. Identificando cuando esa agitación mental, esos pensamientos inapropiados surgen, cortar con ello. Porque si no, salimos perdiendo. Sí, 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 sí. Eso por un lado. Y por otro lado, si queremos conseguir tener una mente serena, relajada, buena, hace falta tener satisfacción y tener pocos deseos. Una mente poco deseosa. Porque de lo contrario, una mente llena de insatisfacción, una mente que va persiguiendo a los deseos y tiene un montón de deseos. Quiero esto, 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 esto. Y va persiguiendo todo lo que quiere. Y acompañado de la insatisfacción, es lo que trae muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Y creo que eso lo hemos visto, lo hemos visto, lo vemos como esa mente insatisfecha, esa mente que siempre quiere, 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 quiere. Es una mente que no puede estar serena, no puede estar en paz. Está agitada persiguiendo ese deseo, no estar satisfecha. Y eso crea muchos problemas, muchos, muchos problemas, incluso también de pareja. En la actualidad, escuchamos mucho y vemos mucho como las parejas no duran mucho tiempo juntas. Escuchamos mucho la separación, distanciarse. Y en gran medida es debido a una mente insatisfecha y una mente que está llena de creer y creer y creer y creer. Decionamos mis en paz. Los amos lesiones, los medias de creer y creer y creer, los atanos. Las parejas son los frutos digitales, los se家 de creer y creer, la vida, los se encargar. Y hablamos también, por ejemplo, en otros contextos, en el trabajo, ya hemos dicho la pareja, el dinero. Cuando una persona está satisfecha, está contenta con el trabajo que tiene, contenta con la pareja que tiene, contenta con la economía que tiene y ya está. Pero la insatisfacción, el problema es que la insatisfacción te busca querer más y entonces te llena la mente de pensamientos. Seguro que puede encontrar un trabajo mejor, un trabajo más remunerado, de mejor calidad, mucho mejor para mí. Y luego, ¿qué tal persigues eso? Porque hay una insatisfacción. Seguro que hay algo mejor, mejor, mejor. Quiero algo mejor. Quiero algo mejor para mí. Pero luego, dejas lo que tienes por ir persiguiendo aquello que supuestamente es mejor, más renumerado. Pero luego resulta que no sale como tú habías planeado. Resulta que incluso, peor, te quedaste ya sin trabajo, ni con uno ni con otro. Y sales perdiendo. Y eso, salimos perjudicados por estar persiguiendo al deseo, por estar bajo la insatisfacción. Así que es mejor, es mucho mejor. Bueno, tengo este trabajo, tengo esto, pues lo voy a mantener. Sentirse satisfecho con lo que tienes, sentirse satisfecho incluso con el trabajo. Tengo este trabajo, lo voy a mantener. Está bien, lo que pueda hacer lo seguiré haciendo. Porque si pensamos, lo que en esta vida nos hace tanto daño y nos perjudica mucho es la insatisfacción. La insatisfacción nos lleva a cometer muchas tonterías y no nos permite disfrutar de lo que sí tenemos. Y creo que los inconvenientes de la insatisfacción los podemos ver con nuestros propios ojos. Lo sabemos. Lo sabemos. No, 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 no. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. En cuanto a problemas, todos tenemos problemas. A lo mejor unos más graves, otros más sencillos, pero sea como sea, todos tenemos problemas. Entonces, no hay que enfrascarse en su propio problema, de llegar a pensar es que no hay nadie que la esté pasando tan mal como yo. Yo soy el que está peor, yo estoy muy mal, a mí es el que más mal le ha ido. Y ahí lo que hacemos, estamos meditando en el problema, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entre más lo estamos pensando, más pesado lo hacemos y más ideas irreales nos van apareciendo. Y ya no solo que el problema, al estar dándole tantas vueltas en nuestra cabeza y pensar yo soy el peor, a mí me ha ido muy mal. Lo estamos haciendo todavía más grande de lo que realmente es, más intolerable de llevar. Y eso afecta a la salud. Luego también, ponernos la cabeza así de grande, tanto pensar en el problema, nos hace daño también físicamente. Y la única solución es, cada uno, no llevar así el problema. Tenemos una opción, o agobiarnos por el problema, o mantener una mente relajada, serena ante los problemas. Claro, todos queremos tener una mente relajada ante los problemas, que no me afecten tanto, que no me agobien tanto. ¿Cómo se consigue? Pues utilizando el razonamiento. Piensa, tienes lógica, piénsala. Si un problema tiene solución, ¿para qué agobiarse? ¿Para qué hundirse en el agobio? Lo soluciono, busco la manera de solucionarlo y ya está. Pero incluso, aunque no tuviera solución, pues tampoco, ¿para qué me agobio? ¿Para qué me preocupo tanto? Si no sirve de nada, no tiene solución, ya está. Es no darle más peso al problema de lo que ya tiene. Y eso nos va a ayudar a tener una mente mucho más serena, mucho más apacible. Y este consejo, de hecho, es de Shantideva. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas también? Entonces, no permitir que la preocupación sobre un problema nos llene la mente. Porque entonces lo que hacemos es ese problema, lo hacemos más grande, más grave, más grave, más grave. Nosotros lo estamos viendo como algo más grave, más grave, más grave. Y claro, se vuelve más insoportable de llevar. José está muy sonriente, parece, ¿eh? Muy resueño. Entonces, cuando estoy hablando, José está sonriendo. ¿Qué me parece a mí que ya me está entendiendo José lo que digo? Está entendiendo el tibetano. Bueno, lo que Aguirre se le acaba de decir es, si nosotros queremos ser felices en esta vida y queremos también crear la felicidad para las vidas futuras, Entonces, hay que observar nuestros propios defectos. Hay que estar atentos a nuestros defectos, ver los defectos. Porque en el momento en que ponemos la mirada hacia nosotros y vemos nuestros defectos, intentamos corregirlos. Y eso es lo que nos va a traer felicidad aquí, desde ahora, desde esta vida, y también nos va a traer felicidad en las vidas futuras. Es decir, si nosotros nos va a traer felicidad, nos va a traer felicidad y nos va a traer felicidad en las vidas futuras. Porque en el momento en que venimos, nos va a traer felicidad, nos va a traer felicidad, y nos va a traer felicidad. Cuando se estábamos a una de las vías y nos ha quedado en el pezón. Cuando se estábamos con el pezón, se estábamos a la comida. Y otro punto también a tener en cuenta para practicar es ofrecer la victoria. Si nosotros ofrecemos la victoria y tomamos la derrota sobre nosotros, nos estamos beneficiando muchísimo. Os voy a poner un ejemplo para dejarlo claro de cómo ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Si, por ejemplo, tú eres una persona que jamás, jamás, nunca en la vida dices mentiras. No, no, no. Pero alguien con la intención de humillarte dice en frente de mucha gente, dices muchas mentiras, todo es mentira, todo lo que sale de tu boca es mentira. Entonces, si nosotros, y es totalmente falso, hemos dicho absolutamente la verdad, siempre decimos la verdad, pero es simplemente con el objetivo de humillarnos. Si nosotros, ante esa situación, mantenemos nuestra mente apacible, serena, paciente, no le damos mayor importancia, no nos enfadamos y no respondemos, ya está, salimos ganando porque, claro, a la hora de no defendernos, de no, sino la situación nos insultó, nos humilló, pero ya está, no digo nada, estoy tranquilita. Entonces, he ofrecido la victoria, vale, está bien, ofrezco la victoria, me quedo con la derrota. Yo salgo, yo salgo beneficiada. ¿Por qué? Porque me ha dado la oportunidad de practicar paciencia, no me enfadé, entonces no creé causas para malestar en las vidas futuras, mi mente está serena, feliz, tranquila, no le ha pasado nada, simplemente no entré en ese rollo de discusión y mi mente está más que tranquila, yo salgo beneficiada. En cambio, si alguien ante esa situación me ofende, me humilla y yo, no es verdad, yo he dicho tal, tal, empiezo yo a defenderme, cuando nos defendemos lo que queremos es yo tener la razón y el otro quitarle la razón que en otras palabras sería yo tomar la victoria y que el otro, vencer al otro, que el otro tenga la derrota, pues entonces para yo vencer voy a discutir, voy a entrar en enfado, voy a tal, tal, y ya desde ese momento, desde que yo ya estoy defendiendo y respondiendo, yo ya estoy en un estado mental alterado, ahí no hay felicidad, ahí estoy alterado. Y luego estoy, al dejarme llevar por el enfado y contestar y querer, pues estoy creando causas para malestar e infelicidad en las vidas futuras. Así que yo salgo perjudicado si respondo de esa manera, por eso es mucho más sabio. Y yo creo que todos, si nos damos un, ahora que se la dice unas poquitas palabras, pero si cada uno de nosotros intentamos reflexionar sobre eso, pensarlo, el ofrecer la victoria al otro, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo mi mente se puede mantener serena? ¿Cómo eso me puede, al final y al cabo me está beneficiando? Porque me ayuda a que esté bien y estoy creando las causas de bienestar en las vidas futuras. Y ver con nuestros propios ojos, con nuestros propios pensamientos, cómo el responder de esta manera, ofreciendo la victoria y quedándose como en la derrota, uno sale beneficiándose. Por eso es muy importante que nosotros, nuestra vida, tratemos de ser honestos, de decir la verdad, guiarnos por la verdad, y que nuestra mente, lo que está sucediendo en mi mente, vaya de acuerdo a lo que estoy haciendo, y que es esa coherencia también de mi hablar con mi pensar. Es muy importante. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo es que realmente conseguimos ser honestos, decir la verdad? Y es porque estamos convencidísimos en la ley de causa y efecto. Y entonces alguien puede decir, bueno, pues ya está ahí, ¿no? Mientras seamos felices en esta vida ya se acabó la historia, ya ahí quedamos todos contentos. Pues no se acaba ahí, porque nuestra historia no solo acaba en esta vida. Cuando esta vida termina, vamos a tomar otras vidas. Por eso es muy importante que desde ahora, no solo estamos buscando nuestra felicidad y bienestar de aquí en esta vida, sino también preparar el terreno para que en las vidas futuras también sea una vida buena de bienestar y de felicidad. ¿Cómo lo preparo? Pues desde ahora, cultivar la disciplina ética, cultivar la ética, la generosidad, las cualidades que ahora Gisela nos ha estado explicando. Y bueno, pues... Entonces uno puede decir, bueno, pues ya está. Si yo esta vida trato de cultivar virtud, de llevar una disciplina ética correcta para que en las vidas futuras pueda tener un buen renacimiento, pues ya está, ¿no? Ya está. Con eso completamos el trabajo. La respuesta es no. No termina ahí. Nuestro esfuerzo no solo es para tener un buen renacimiento, sino para lo que esta tarde estaba hablando con alguien. Que llegue un momento que diga, no más nacer, no más, no más, por favor, no más. Eso tenemos que llegar a pensar. Y para que eso suceda, para que ya no tengamos que volver a renacer, hay que pensar, bueno, y estos renacimientos, ¿debido a qué se dan? Pues debido a la fuerza del karma y de los engaños. Pero de estos dos, el que tiene mayor dominio es los engaños. Entonces, cuando nosotros logramos cesar por completo los engaños, estamos cesando por completo el nacer. Pero el nacer sin control. Ese nacer por la fuerza del karma y los engaños. Ese lo podemos quitar de en medio. Si logramos eliminar los engaños, todas esas emociones negativas. Porque para que lleguemos a que nuestra mente se le ocurra no más nacer, no quiero nacer más, hace falta reconocer que es que hemos tomado ya tantos renacimientos desde incontables, incontables de veces ya hemos nacido y nacido y nacido. Entonces, cuando tú ves todo eso, dices, pues ya no más. Ya cortar con tanto nacer y renacer. Y de hecho, en nosotros tenemos ese potencial de cortar con ese continuo renacer sin control. Tenemos ese potencial. Esa capacidad está en nosotros de cortar con ello. Si alguien quiere preguntar algo, que pregunten. ¿Dudas? ¿Los nuevos? No. Yo creo que ya todos quieren irse a casa, ¿verdad? Me ayudan. ¿Los nuevos? Sí. ¿Los nuevos? ¿Los nuevos? Página dos 36, estrofa cinco. Dos treinta y cinco estrofados. 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 Dos treinta y cinco estrofados.